Sí, el 7 de enero para nosotros comienza el año deportivo porque la regata ya es una tradición y otra vez saliendo desde Cipolletti, ¿no? Bueno, mucha participación de distintos organismos provinciales que van a tener incidencia en la competencia. Sí, para la provincia de Río Negro es muy importante lo que ocurre dentro del río y este evento lo que hace es poner en valor a nuestro Río Negro y marcar la calidad que tenemos de deportistas también, ¿no? Es el deporte más tradicional que tenemos en la provincia y que a todo lo ancho de la provincia de Río Negro llegue de una punta a la otra y eso es muy importante para la provincia de Río Negro y tiene el apoyo de todos los estamentos gubernamentales y también privados para este evento que sigo diciendo es el más tradicional que tiene la provincia de Río Negro. Bueno, van a tener que colaborar para lo que estaban anunciando, la presencia de importantes palistas de maratón a nivel mundial y también por lo que están hablando de esto de traer, de volver un poco a las fuentes, de tratar de que se armen los grupos en cada uno de los lugares de llegada. Sí, cada vez más la regata del Río Negro fortalece los vínculos entre las personas y este pedido que tuvimos tanto a la gente de gobierno, de que fuimos parte, como también a los organizadores, de volver al campamento que se va a lograr este año en la ciudad de Guardiamite, también con un asado, como toda la gente venía pidiendo, realmente pone en valor esto de disfrutar de los conocimientos de la gente porque también va a haber muchos invitados internacionales que están viniendo para la regata y a esto hay que sumarle que viene alguien de Asia también que es un japonés que es sumado al campeón mundial y a toda la gente que viene también de Hungría va a ser que la regata brille como lo hace todos los años. Por otra parte cuénteme dónde van a estar el fin de semana, en las grutas, una importante recorrida. Sí, ahorita más vamos a estar yendo hacia las grutas para recorrer los espacios de juego de los Juegos Argentinos de Playa, son los primeros del país y tiene que ver con revisar cómo está la playa, dónde van a estar las canchas, sobra espacio para hacer todas las canchas pero bueno, vamos a tener que convivir entre el Kayak de Mar, el Kaiser, el Windsor, la Natación de Aguas Abiertas, el Beach Volley, el Beach Football, el Beach Handball y el Rugby de Playa. Así que todo esto va a hacer que ahora vayamos a ver cómo está la playa porque ya está todo diagramado como para que del 14 al 17 de diciembre tengamos los mejores juegos de playa de la historia de Argentina. Bueno, ¿quiénes van a estar participando de esta recorrida y de esta visita? Viene gente de Nación, va a estar comandada por el subsecretario de Deportes y Educación Física de Orlando Mocagata, que todos lo conocerán porque él fue el mejor entrenador que tuvo la Argentina que es José Miolans. Así que Orlando Mocagata va a estar recorriendo junto con la gente de la Secretaría a la cual me voy a sumar los espacios de juego que son entre la sexta y séptima bajada de las grutas y después el lugar donde se va a hacer el triatlón, las aguas abiertas y el Kayak de Mar. Así que vamos a estar viendo también lugares de alojamiento porque en principio pensábamos que vienen a venir 8, 9 provincias, luego se tiraron a 15, a 20 y hoy creo que vamos a hacer 23 las provincias, falta confirmar solamente Santiago del Estero y si Santiago viniera serían las 24 provincias, más allá de la toma de Buenos Aires compitiendo en los juegos que llegaron para quedarse.